Queremos decirles que, atención a la gente de la portería, si observan un señor con un micrófono, un señor de copos, con un micrófono no lo dejen salir, ese micrófono es del festival. Este señor tiene toda la historia, es empedradeño, tiene 60 años de músico, y hace poco hizo una gran fiesta, celebró sus 80 años de vida. Comenzó nada más y nada menos que con Coco Manola, y para reemplazar nada más y nada menos que aquel dúo famoso, ¿no? De Vera Lucero, con Santiago Verón, por ahora en el trío, siguieron con el trío Coco Manola, hasta que se independizó. ¿De quién estoy hablando? De mi querido y buen amigo, ¿dónde está Simón de Jesús Palacios? Hola, hola. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Familia? ¡Bien! ¡Brillante la actuación de los que nos precedieron, de verdad! ¡Me voy! ¿Cómo están todas las plateas maravillosas? ¡Mi salud, la tribuna! No, 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 no. ¿Por dónde tengo que ir? Estoy perdido. Estoy perdido del escenario, voy para allá. Bueno, vamos a pasar 9-11 Bueno, a ver por dónde se sale acá Un niñito de 80 años se extravió Se perdió ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Bueno, hagan ruido, aplauso, aplauso Eso ¿Ves qué dice la platea? ¿La tribuna? Aquella ¡Qué tribuna maravillosa! Bueno, cante, cante Porque le queda 10 minutos y va Están consumiendo el tiempo, eh Bellos paisajes, colmán de luces Y de colores a mi ciudad Y el valorado de son ardientes Mi corriente, su tropical Bañan sus costas Las aguas de gran Paraná A tu llamar Que en su compañera la costanera Reinando está Y el Chapucay, esa es mi ciudad moral Villa Mineta y Santa Fe Grandes amigos Lo veo aquí cobrado Lo veo aquí cobrado en el hermoso campo A todos los amigos ¿Cómo están todos? Bellos paisajes, colmán de luces Y de color A mi ciudad Tierra dorada de son ardientes Es mi corriente, su autoridad Bañan sus costas Y de sabor El cantalón con la parada A tu llamar que es tu compañera La costa negra de la fuerza El parque en mi ciudad El parque en mi ciudad Yo sé su fruta y su flagrante Oito por la Para mi niño Lugando a ti Que para tu licio de tonista El puerto Para la gente Corrada Con diapres De campanas Con diapres De baile Ahí están también Víctor de guisa Sobresalí De mi corriente Porque ayuda Las avenidas De mi corriente De corriente Como cansan Y caipapó Con de la luz Consuela la primera Con y no hay goza En pleno ser Y en plaza 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 Ahí están El parque Chajarín Y Torchera Un cariño grande Para el Colorado Formosa Para mi niño Ahí están Todos los promes Mirá San Francisco Solano Menos Aires Por el puerto Acá ¿Cómo está la barra? ¿Qué bien Este que va ¿Cómo están todos? Bien Qué gusto Qué gusto verla 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 Tiempo de la pausa Ahí va Palma, palma, palma Esto es Verón Palacio Con Aníbal Barrio Fácalo Balanza Félix Romero Ramón Antonio Palacio Y Simón de Jesús Palma, palma Un amigo de todos Saludamos a la gente De las Breñas Chaco Ahí tenemos un gran amigo Gente de Charata Chaco De Barro De todas las partes Llegó Chaco Corrientes Ahí estamos todos Como hace 50 49 años Estas grandes fiestas Chaco Mesea De Borroquillá Qué lindo Nosotros hemos actuado Desde el primer día Hasta ahora Así que tengo 49 años Saludamos a la Ramona Que está mirando Saludamos a la Ramona Verón Que nos está viendo Seguramente Con Antero Esta chivita linda Levanten todas las manitos Arriba a todos Los carteles Arriba a los carteles Familia Terone Se empeña En todo el presente Ahí está Ahí va en Dica De Liria Ahí nos está Luchando La Mantera Chaco Con corazón Dice Abuelo Meme 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 Felicitaciones La Fiesta La Fiesta La Fiesta Buenas noches El Adaza Presente Rodillas Santa Fe Chilo Santa Fe ¿Cómo se viene? Mercedes Presente El Tama De Plata Presente San José San Mar Santa Fe Presente Ahí el aplauso Después yo Continúo Y el San Joaquín Chilita Linda Chilita Linda Tú eres mi reña No me atormente Más con pesares Van a ver A Santa Fe Presente Ahí está Mi amigo Chapado Es que maravilla No Ya comente Rosario Chilita Linda Tú eres mi reña No me atormente No me atormente Que tus narices Son y también Son las que Hacen La de mi mano Cuando tú Invento De ti 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 Pero chinita Linda Nos está viendo Desde corriente Como ven por la tele Ne mando un beso A mi chinita Espectacular Y ahí se murucuyá, también vinieron a la murucuyá, ahí están todos, de Montegrande, provincia de Buenos Aires. Por tanto, en el escudente de mi vida, estalló tanto que hasta padecer, que moriría si no volvieron. A la gente de la Avellaneda, Santa Fe, a la Avellaneda, Buenos Aires. A la gente de la Avellaneda, de Montegrande, de Montegrande, de Montegrande, de Montegrande. Andres, bien. ¡Ali están! ¡Canten todos, canten todos! Arroga, arriba. Hola, hola. Hola, mi hijo. Arruñetica. Arruñetica. Ahí está. La agenda es que estáis dejando el botón. No, 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 ni. Ahí está la Policia de Granos oidores. Verán, ya también. Mira, te preciso que grite el cerco. ¡A la gente de Barça no viste! Hay que estar. La Policia. Hay que estar. ¡Vacate! Pasó el ronzo y el todo por aquí. Y mientras que en el mundo así, Santa Lucía corriente, ahí estamos. Ahí vemos, pasa tanto de cargos, en los años de la ciudad, en los años de la ciudad. ¡Eh! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va la foto, la foto! ¡Con ella! ¡Bravísimo! ¡Oh, espectacular! ¡Tiempo de aplauso, la platea! A pesar de la distancia, no te olvido, vida mía. Y a tu lado, ciegamente, quiero estar lleno de amor. A pesar de la distancia, no te olvido, vida mía. Y a tu lado, ciegamente, quiero estar lleno de amor. Y ese día, que lo incansable, y ese día, más pensamiento. Y aprisiona entre mis brazos, y acaricia tu venta. Porque tiene tu bonita, y tus ojos, el pulmón, y la pasión. Te entregué toda mi vida con un beso, y me diste con fervor del corazón. Si me diste vivir para quererte, adorarte será poca devoción. ¡Tiempo de aplausos! Háganse sentir una platea espectacular, unas tribunas de películas. Y ese día que hoy camisa, ese día pa' pensamiento. Te atrisiona entre mis brazos y acaricia tu venta, porque tienes tu boquita una dulzura. Y tus ojos, el pulmón de la pasión, te entregué toda mi vida con un beso, y me diste con fervor del corazón. Yo te amo, como nadie se fue amarte, a pesar de la distancia entre los dos. ¡Y un buen aplauso a la platina! ¡Palma, palma, palma! Esa platina maravillosa, esa tribuna de películas. A ver la tribuna que está allá. Háganse sentirme, palma, ahí queremos. Agradecemos cada vez más a la comisión directiva de este espectáculo, el habernos invitado a la cantar con ustedes. Agradecemos a todas las autoridades. Quiero saludar a mi amigo Nilo Guastadino. Milo, Milo, por donde andar. Palma, 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 palma. Amiga las palmas todo eso, queda lindo, ¿eh? Tiene un beso. ¡Pensa! ¡Pensa esta! ¡Ahí va queriendo! ¡Vamos, palma, palma, palma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, palma, palma, palma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que ya nos estamos yendo! ¡Muchas gracias por estar! ¡Muchas gracias por estar! ¡Muchas gracias por estar! ¡Vamos, palma, 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 palma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuesas! ¡Tiempo de aplausos, Travis! ¡Piefil! ¡Ahí está! ¡Gran amigo! ¡Muchas gracias por estar señora! Les pedimos los aplausos porque también es parte del espectáculo Tiene que haber aplausos en una fiesta, tiene que haber zapocay también Sobre todo fiesta de la noche y la noche Y a ver esos pausos que valen Canciones románticas Ahí está, un aplauso para ellos, vamos Y ahí están las parejitas ¿De qué me sirve quererte tanto? Hasta este plano ven y te hable Si en mi esperanza hay un quebranto Y en mis amores no puede ser Enseña vieja para germón Está en el mundo de tu ingenio Solo en ti pienso constantemente Depositando todo mi ser Veo en mi cielo el fiel de fuego de tu vida Mi pensamiento, tus negros son tu fe de perdón Son la fragante, los hay carna de tu pravera No hay otra reina porque no sale mi corazón ¡Buenas gracias, Rápido! ¡Buenas gracias, Rápido! ¡Tiempo de la pausa, las latidas, no nos abandonen! ¡Buenas gracias! Esta canción tiene casi 50 años Nació con el festival Y cuantas veces al despertarme Busco un albino para animar Y el pensamiento viene a llevarme Buscando ansiosa y cañada Bajo un fronco de su bosque florido Quiero curarte mi bien amor Y así contigo los dos sonidos Se me alcanza en mi corazón Veo en mi cielo el pie reflejo de tu mirada Y el pensamiento, tus negros ojos, el de perdón Son la fragante, los hay carna de tu cadena Toma y otra reina porque consola mi corazón Para Sauche, ahí están los chicos de Sauche Los queremos mucho Espectacular Arriba las palmas, la platilla ¿Y por qué no hay más pareja bailar? Ahí está, ahí está, tribuna Palma, palma, palma El soberano, palma, palma Saludamos al señor intendente de Murguya Saludamos a todos los músicos de acá Y un saludo para Marco Maciel De Macayet Chaco A ver los reflectores para los bailarines Tiempo de aplauso Isapucay Y para Marta de Macayet, que nos está mirando Estamos debiendo un homenaje a un compañero que se fue al cielo a cantar Hace apenas un año Y a todos nuestros compañeros que ya están en el cielo Salvador Miqueri Nini Flores Los borucullanos Aplausos, dense gusto Nosotros en esta oportunidad vamos a homenajear a nuestro queridísimo amigo y hermano en la música con quien comenzamos el binomio Verón Palacios Santiago Verón se nos fue hace un año también ¡Y el Chapucay! ¡El aplauso y el Chapucay! Cantemos un tema emblemático de Santiago Verón Que dedicó a su querida esposa ¡Y el Chapucay! ¡Y os al ayer! ¡Y ahí estamos! ¡Y el Chapucay! ¡Ahí están! Yo tengo una rosa Muy blanca y fragante Arriba el aplauso de la platilla, me encantaría Arriba la platilla, me encantaría escuchar un aplauso Con la primavera, su flor me regale Aroma de amor, vivo enamorada Y su flor tan singular No quisiera nunca conservar su marchita Todas las mañanas yo me acerco a contemplar Comenzamos a despedirnos, señoras y señores Que me da sin suspirar Hay muchos grupos en los camarines Y ahí está el aplauso, vamos Para Santiago Belón Recordándole Que ya está en la estrella Con este aplauso sincero de toda la platea Y ahí está la tribuna Yo tengo una rosa, muy blanca y fragante Que te tumba siempre al amanecer Quisiera que un día, con la primavera Su flor me regale, aroma de amor Vivo enamorado de esa flor tan singular No quisiera nunca conservar su marchita Todas las mañanas yo me acerco a contemplar Con este aplauso cariñoso Que lleguen con el cielo Que lleguen con el cielo Seguimos esto Nos estamos despidiendo, señoras y señores Palmas, palmas, palmas Gracias a los amigos por estar De corazón Ahí es palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Ahí vamos Arriba todo Esa Esa Ahí va queriendo Que se sienta la alegría esta noche Vamos Espectacular Palmas Ahí está Saludamos a la gente de Chajarí Muchos queridos amigos Y a San Jorge ¡Venga! ¡Presente! ¡Venga! ¡Venga! Y todos los amigos Luisito Brías Loreta Aquí está presente La familia ¡Venga! 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 Y mira a San José ¡Venga! ¡Venga! ¡Presente! ¡Venga! ¡Venga! TeSale los carteles ¡Vamos a leer! ¡Si podemos! ¡Vamos! Quigilín y Chacos también están presentes Ahí está ¡Mellas! ¡Vinetti! ¡Vega! ¡Vamos que nos vamos! ¡H voy! ¡Ven, esa! ¡Saludamos a la revista Chamamé de Rosario! A crimina Moriña de Mesas ¡Ahí Александra! ¡Vamos! La revista de los Chamanes Cero ¡Tiempo de aplausos! ¡Y ahora sí!+, chau! Ahí viene el maestro de ceremonia Cambió de domicilio Ahora se domicilia acá en el escenario Viene el otro muchacho Pérez, don Simón, usted merece Muchas gracias La gente lo quiere ¿Verdad que lo quieren? ¿Quieren que se vaya o que se quede? Ah, bueno Ahí está, dale, Simón de Jesús Gracias Qué linda estás, madrecita, en este día Con esos cabellos blancos Qué dignidad El tiempo ha pintado en ellos la valentía Mil esperanzas y un año horario Arriba ese aplauso Para la viejita que no pudo venir Qué linda estás, madrecita Qué linda estás, madrecita, en este día Con esos cabellos blancos que vinieron El tiempo ha pintado en ellos la valentía Mil esperanzas, tristeza y un marioná Perdona si la grimeando te doy un reto El tenudo en mi garganta En mi garganta se hace emoción Déjame ser aquel lindo Un puente en tu brazo Un chiquillo y tengo de poder corazón Hicieron un reto en mi garganta Hicieron un reto en mi garganta Hicieron un reto en mi garganta Perdona si la grimeando te doy un reto en mi garganta Este tenudo en mi garganta se hace emoción Déjame ser aquel lindo Un chiquillo y tengo de poder corazón Quiero ser barco, no su madre Soy mi viejita No era aquel tipo lindo de mi garganta Cuando por esas mañanas y tardecitas Más que lavado tomaba con la placer Si pudiera ir al cielo y aquí para esta El resplandor de una estrella, también el sol Que brillan como que nalga sobre tu piel Sería en mi garganta en mi garganta Muchísimas gracias hasta siempre Y también hasta once con nosotros presente ahí Gracias y todos Gracias y todos Querido Simón de Jesús El micrófono acá, don Simón Ahí me quedó Muchas gracias querido Simón